Ahora vamos a ver el próximo caso. Esta es la demandante, Erika Santos, quien le exige a su expareja que le devuelva la joya que le quitó porque es un recuerdo de su difunto esposo. Este es el demandado, Daniel Pérez, quien aduce que no tiene la joya y le pide que deje de pensar en su difunto esposo. Bienvenidos a la sala de parejas. ¿Cómo están? Bien. Usted es la demandante, ¿correcto? Correcto. ¿Qué alega usted y qué exige? Sí, vengo por la sencilla razón que el caballero aquí al lado tomó una joya que mi antiguo esposo murió y yo asumo que él tiene la joya de mi esposo. ¿Usted qué responde? Yo no le he robado nada. ¿Cómo que no me has robado nada? No te lo he robado. Bueno, una pregunta. ¿Ustedes son novios? Éramos. Ah, se han peleado. ¿Cuándo se pelearon? Ella terminó conmigo hace un mes. Hace un mes. ¿Por qué había problemas entre ustedes? ¿Por qué se separaron? No, porque él, ¿cómo le explico? Él siempre anda celándome de un muerto, que no veo lógico eso. Claro. Siempre voy celándome, celándome, celándome por un muerto, por mi difundo. Tengo recuerdos de él y él no me quiere respetar eso. ¿Cuánto tiempo estuviste casada con tu esposo? Un año. Un año. Y él murió. Sí. ¿Hace cuánto tiempo que él murió? Cinco años. Cinco años. Ok. Cinco años y sigue con lo mismo. Es que es una cosa de que usted esté en la casa. Pero es que él no me respeta las cosas. Pero espera tu momento. A ver. Él no me... Sí. Déjalo a él también poner uno porque... Ok. Así se pone brava cuando hablan del novio. A ver. Bueno, en la casa, empezándolo en la casa es todo, fotos, todo hay un rincón de los cuadros del ex esposo y... ¿Eso es cierto? Sí, porque yo a él lo quise mucho y él me tiene que respetar eso. Si él supuestamente dice quererme, me tiene que aceptar tal como soy. Por ejemplo, ¿qué más te molesta de ella? Bueno, todos los años le hace misa. ¿Qué tiene de malo yo hacerle misa a él? Bueno, claro, si ella todavía lo recuerda. A la mamá de él le dice sigue amándole suegra. ¿Qué tiene de malo que yo pase con los pedidos de mi ex esposo? Bueno, si hubo lazos emocionales entre ellos y había alguna amistad entre ellos, pues no tiene nada de malo que ella tenga una amistad con ellos. Debería respetarme eso. Cuando mi madre llega a la casa ni siquiera le dice suegra ni nada por el estilo, señora y cómo está. Bueno, pero tú no estás casado. Bueno, pero yo creo que... ¿Estás casado con ella? No, pero yo creo que debería merecer también un respeto a mi madre. Y ella la trata mal a tu madre. Mentira, yo... De ninguna manera yo lo trato mal a él. Simplemente que él es un envidioso, no deja que yo pase con la familia de mi ex esposo, entonces siempre está... Que tú vives con la obsesión, que la obsesión es la obsesión. Mentira, él siempre vive achacando, achacando, achacando todo. ¿Cómo sigue saliéndole lo de mi ex esposo? Bueno, no es su ex esposo, ella es viuda, era tu esposo, ¿no? Pues claro. Claro. Las prendas, las joyas que estábamos hablando, ¿qué joyas eran estas? Mire, yo siempre guardaba las joyas de... No las guardabas. Espera un momento, de mi matrimonio. No las guardabas solamente. Espérate. Hasta lloraba viendo las joyas, abrí el cofre y lloraba. Pero constantemente. Todos los días antes de ducharse a dormir. Yo chequeaba siempre porque, o sea, me siento bien yo recordándolo a él las cosas que tenía. Bueno, pero hay un poquito de obsesión ahí, ¿tú no crees? Bueno, no tanto. Un poquito de emoción. No es un poquito, yo creo que es bastante ya para todos los... Todas las noches tú me grabas el joyerito. Hasta que un día no conseguí nada. No. Y simplemente asumo que él tiene eso. Claro. Doctor, ¿qué piensa usted de la situación de ella? Lo que veo en la dama aquí presente es que, por supuesto, tuvo un nexo emocional muy grande con su esposo anterior, quien hoy es tu difunto. Y algo sano es aprender a cerrar ciclos. Y muchas veces, por querer vivir en el pasado, no podemos vivir intensamente en nuestro presente. Pero, ¿qué tiene de malo que yo le haga misa, esté con la familia de él? O sea, no le veo nada de malo. Incluso me celan con un muerto, que eso yo creo que es anormal. El celo no lo tiene de un difunto. Lo que yo posiblemente encuentro en él es que se está quejando. Se está quejando de tu actitud, no que cele a un difunto. Por supuesto, no tiene nada de malo que tú tengas acceso a tu pasado, un recuerdo, pero tanto, tan intenso, para como lo han planteado. Eso sí es lo que sale un poco. Pero debería respetarme eso. No, pero ya que te salía haciendo el amor, me dijo el nombre de él, ¿o no? Ay, por favor, pero, ay, por favor. Pero no, ¿cómo va a suceder eso? Me dijo el nombre de él. Bueno, entonces se te escapó, ¿no? Sí, de repente. Se te escapó de repente. ¿Y tú entiendes? ¿Eso lo entendiste? Yo lo entiendo, yo lo comprendo, pero ya es demasiado lo esto. El conflicto es demasiado. A mí me han dicho que tú vas a hacer una confesión acá. ¿Es cierto? Bueno, sí. Bueno, vamos entonces a una pausa y cuando regresemos, vamos a oír su confesión. ¿Ok? Bien. ¿Dónde están las joyas del difunto? No se pierda la confesión del demandado después de la pausa. ¿Qué hiciste con los aligios? ¿Qué hiciste con los aligios? ¡Se roba, por favor! ¡Seguridad! Muy bien, estamos de vuelta con este caso que es muy interesante. Ustedes fueron novios, ahora en este momento están separados. Correcto. Él alega que tú estás obsesionada con tu esposo que ya es difunto, murió, y tú simplemente te sientes que este es su sentimiento, que tú te sientes de esta manera, que no lo puedes evitar y que quieres que él te respete. Exacto. Pero en el medio de todo esto hay un tema, hay unas joyas que tú tenías. Estas joyas tienen un valor sentimental. Sí, porque eso fue los anillos de matrimonio. Eran tus anillos de matrimonio. Entonces tiene un valor sentimental para ti. Muy grande para mí. Bien. Y él tiene una confesión que hacernos, ¿verdad? Los anillos de tu compromiso los tienes puestos en el aro de tu regal. ¿Cómo que los tengo puestos? Explícame eso. Ese es el aro que te mandó. ¿Cómo que los tengo puestos? ¿Qué hiciste con los anillos? ¿Cómo que los tengo puestos? ¿Qué hiciste con los anillos? ¡Seguridad, por favor! ¡Seguridad! 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 ¡Suéltame! ¿Cómo que los tengo puestos? Eso es todo. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Momento! ¡Ven! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Ven acá! ¿Cómo que los tengo puestos? ¡Cércate! ¡Acércate un momento! ¡No te pongas así! ¡Esos son los aros! ¡Estúpido! ¡Espérate! ¡No te pongas así! ¡Momento! Tranquila. Bueno, doctor. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Es obvio que esos anillos no se pueden ahora reponer. Por supuesto. Porque tenían un valor sentimental que ya desapareció para siempre. Por supuesto. Aquí creo que el... Él rebasó una línea de respeto que debería de haber mantenido. Y bueno, como todo acto humano, todo acto humano lejos de que tenga un castigo, genera una consecuencia. Y esa consecuencia debe de ser acatada con responsabilidad ante algo que creo que es evidente. Claro. Bueno, creo que estoy preparada para dar una decisión, una solución. Y fíjate que esta solución no va a ser fácil. Y no va a ser fácil porque esos anillos ya no se van a poder reponer como eran antes. Y no era el valor monetario, ¿verdad? Era el valor sentimental que tenían. Yo entiendo tu posición, que tú te sentías desplazado. Yo entiendo toda esa parte. Pero cruzaste una línea que llega... Escúchame, esa línea llega casi a lo criminal. Porque has tomado algo que no te pertenecía a ti y lo has convertido a algo que ya no es lo que era. Has borrado la esencia de algo que ella apreciaba y mantenía muy cerca de su corazón. ¿Tú entiendes? Todas las cosas que yo tenía. Yo entiendo, entiendo. Pero escucha, como ya va a ser imposible que se te repongan los anillos en su forma original. Claro. Lo único que puedo hacer para mejorar tu situación es pedirle a él que monetariamente te reponga el valor de los anillos. Pero ya no es igual. No es igual. Yo lo entiendo. Pero es que a veces en la vida las soluciones no son en blanco y negro. ¿Tú entiendes? Hay veces que no se puede restaurar a su forma original y no hay nada que hacer. Tienes que apagarle ahí el valor de los anillos y le pides excusa por lo que hiciste. ¿Está bien? Caso terminado. Gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.